Música A poca gente se la ve en la comunidad lavándose las manos, eso significa que tengo que tener un alcohol en gel en el bolsillo o en la cartera, la importancia del lavado de manos implica el frotado, más que nada, el frotado durante 30 segundos. Primero tenemos que tener las manos frotando palma con palma, luego procedemos al dorso de una mano y a la vez vamos frotando los dedos, luego hacemos el dedo gordo de una mano, de la otra mano y hacemos el rascado prácticamente para que el alcohol en gel penetre en las uñas. Y ahí terminamos con el frotado, lo más importante de esto es tener las manos sin anillos, sin pulseras y uñas cortas sin esmalte. Es la única forma que nosotros vamos a matar el coronavirus y vamos a poder refregarnos tranquilamente la cara sin temor a introducir el virus dentro de nuestro organismo. Gracias. Gracias.